Pues aquí estamos gente de vuelta en Kingdom Hearts 2 Que no, que es coña, estamos aquí en We Become What We Behold Que traducido al español podría significar como nos convertimos en lo que vemos Bueno, el caso, el juego está creado por el mismo autor de los juegos de The Game Si no sabéis que juegos son, en mi canal podéis encontraros todos los juegos de The Game Son tres en total Y son bastante raros, bastante críticos Ya os lo digo El autor de estos juegos tiene una visión muy crítica de la sociedad Y seguramente este juego tenga la misma visión crítica Por lo que vemos ahora mismo, la pantalla del juego es bastante... Bueno, pues ya, por lo que nos encontremos en la pantalla del título Nos dice que el tiempo de juego solo dura 5 minutos 5 minutos Y ahora voy yo y tardo 20 minutos Porque sí, sin más Porque yo soy especial Así que basta de tonterías Vamos a empezar ya con este juego Y vamos a terminarlo en... 5 con 59 ¿Qué os parece? Nos convertimos en lo que vemos March up McLuhan McLuhan Vale Point and click Vale, esto es... A TV on TV Una televisión en una televisión Vale Eso es un grillo, ¿no? Vale Vale Vale, pues te he hecho una foto a ti Solo una persona normal Y otra vez el grillo Vale Vamos a probar a echarle... Mira, sé que hay que echarle una foto al tipo del sombrero Pero quiero pillar a un cuadrado y a un círculo Ahí Solo gente normal Vale Vale, pues... Vamos a echarle una foto al tipo del sombrero Oh, bonito sombrero Y ahora todo el mundo se pone sombrero Se guían por la moda Vale, pues han aparecido dos personas nuevas Y son enamorados Hostia No O sea Que asqueroso Iros a una habitación Vale, creo que... Un momento, un momento Le voy a echar... Voy a echarle la foto Después le echaré la foto al tipo que está gritando Pero quiero echarle la foto A los tipos del sombrero Los sombreros ya no son molones Y se los quitan O sea Nos convertimos en lo que vemos Seguían por modas Y ya... Los sombreros eran molones Y ahora... Mira, te voy a echar una foto a ti Ya, porque... Un cuadrado loco ataca Y ahora el... El círculo se... Se muere de miedo Le tiene miedo a los... A los cuadrados O sea, ven las noticias Que un cuadrado loco Ataca Bueno, ataca Le grita A un círculo Y ahora le tiene miedo a todos los cuadrados Los círculos le tienen miedo a los cuadrados Y ahora los cuadrados se quedan como en plan Ahora los cuadrados se quedan como en plan A mí déjame ¿Tú no me quieres pues yo? Pues nada A ver, ¿dónde está el cuadrado? Es este, ¿no? Ah, tienes que pillarlos haciendo algo interesante O sea, no es interesante, ¿no? Ah, vale Tengo que pillarlos cuando estén haciendo... De acuerdo A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale Ahora... A los cuadrados no les importan los círculos Y ahora los círculos se enfadan ¡Hostia! Vale, pues... ¿A quién le gusta ver a la gente? Ah, o sea La gente quiere La gente quiere salseo Pero no me estoy refiriendo en el sentido cómico de la palabra Quiere salseo Quiere ver a gente peleándose Quiere ver discusiones Pero cuando se arreglan las cosas Por ejemplo Porque ahora el tipo Que inició la pelea entre círculos y cuadrados Ahora está tranquilo Está tranquilo Ha arreglado a... Ha arreglado las cosas con los círculos Y ahora A la gente no le importa La gente siempre está con lo de los círculos y los cuadrados A ver Los círculos odian a los cuadrados Y ahora los cuadrados están enfadados con los círculos Los círculos odian a los cuadrados Y eso crea más odio Y ahora los círculos odian más a los cuadrados Y eso crea más odio La paz es aburrida La violencia se hace viral ¿Eso no importa? ¿Qué estén pidiendo? Todo el mundo Todo el mundo odia a todo el mundo Pero tío Todo el mundo odia a todo el mundo O sea Ellos pidiendo la paz El tipo del sombrero otra vez Los sombreros ya no son molones ¿Acaso no te has enterado? O sea Ellos pidiendo la paz Estos dos ¿Eso es una pistola? No 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 Den miedo No Den miedo Estad enfadado Den miedo Estad enfadado Ten miedo, estate enfadado Se están matando entre todos Ten miedo, estate enfadado Ya todo este miedo, estate enfadado Ya todo este miedo, estate enfadado Ya todo este miedo, estate enfadado Sabéis que... O sea, el final me ha dejado bastante... Bastante pensativo Os lo he dicho desde el principio El autor de estos juegos tiene una visión bastante crítica de la sociedad Pero... Lo malo de esto es que tiene razón La gente no le importa la paz La gente quiere algo de lo que hablar Y si es aburrido Y si es aburrido No sirve de nada La gente quiere una historia La gente, los periodistas, las noticias Quieren una historia que valga la pena Una historia que dé dinero ¿Y qué es lo que pasa? Que la paz no da tanto dinero como la guerra Eso es lo doloroso de esto, tío Que aunque no lo creamos Es que tiene razón Bueno, sin más Voy a terminar aquí Este vídeo tan cortito He visto que mucha gente Había jugado a este juego Pero yo he decidido No ver esos vídeos No he decidido ver esos vídeos Más que nada porque quería ver Cómo era el juego Y cuando me di cuenta De que estaba creado por el mismo tipo De los juegos de game Me vino a la cabeza Que este tío era un tipo Con mucha visión crítica Y es por ello Por lo que lo he traído aquí Y lo he grabado Es que así es como funciona el mundo hoy en día Así que nada gente Espero que os haya gustado este vídeo Dadle a like Si os ha gustado Dicen like si no os ha gustado Abajo os encontraréis Todas mis redes sociales Y acordaros de suscribiros a este canal Para tener más vídeos como este Así que nada gente Un saludo y sed felices Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!